¡Súper amas de casa! ¡Súper amas de casa! Ya me tocaba venir de vez en cuando, ya me tocaba venir, así que pues vamos a ver qué cosa compramos aquí. Ustedes disculparán lo greñuda que vengo, pero pues el viento me despeinó. Me encanta venir a este tipo de tiendas porque siempre encuentro muchas cosas raras. A mí me encantan las cosas raras y a veces solo compro cosas por curiosa. Ahora sí me veo bien chula, ¿eh? A ver, vamos a ver qué encontramos. El bombón está aquí conmigo. Diles hola, bombón. ¿Quién está aquí conmigo? Nuestro bombón. Voy a comprar unas galletas de arroz. Voy a comprar estas galletitas de arroz. Se ven re buenas. Van a estar buenas. Pues vamos a ver qué más encontramos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me gusta explorar, investigar y ver y probar y de todos los colores y los sabores. Pero esta vez nada más vengo por arroz y pues pescado no porque apenas compré. Pero pues si encuentro algo raro, si encuentro algo raro que quiero probar seguramente lo voy a comprar. ¿Cómo ven? Nos acabamos de encontrar los gusanos de maguey. Dice mi mamá que no es cierto, que estos son este... Híjole, yo creo que son como cucarachas, ¿no? No sé, pero de que se comen, se comen. La verdad no me animaría. Les digo que aquí venden de todas las cosas raras. Venden cosas de Tailandia, de China, vietnamitas. Pues de todo un poco, amigos. Amigos, esta es la salsita que me gusta comprar. Está muy buena. Vamos a comprarnos unos platitos. Ay, para el gato. Y bueno, pues ya acabamos de comprar. Compré varias cositas. Compré estas que me encantan. Son paletas de té. Thai iced tea. Son paletas de té tailandés. Ahora sí, Daddy, poderoso té hindú. Es que mi papá siempre anda diciendo cada vez que tomamos té, él siempre dice poderoso té hindú. Ahora sí, unas paletas de poderoso té hindú, Daddy. Ah, no. Ah, no. Así dice calimán. Sí, ¿verdad? ¿Está buena? Sí, está buena, Daddy. Sí, está buena, mi amigo. Al chino sí le gustó la paleta. A mamey. Ya estamos comiendo paleta. Mi mamá dice que sabe a mamey. Sí, sabe a mamey. Sabe a mamey. De hecho, tienen color mamey. Ay, amigos, hace una calor que para qué les cuento. Acá vamos a llegar a una de mis tiendas favoritas. Es que está todo barabara, barabara. Y estoy en busca de unos moldes para paletas porque en Superamas de Casa les voy a hacer una receta de rechupete que les va a encantar. Entonces, a ver si los encontramos. Vamos. Pero vamos. Vamos. Bueno, amigos, ya acabamos de comprar. Ya nos acabamos todo el dinero. No, no se crean. Solamente compramos lo más básico que necesitábamos y ya vamos de regreso a casa. Y yo me despido. Nos vemos a la próxima. Recuerda, la vida es hermosa. Estas fueron las compras que hice en la tienda asiática. Miren estos chilitos que nos encantan mordidos. No, hombre. Casi, casi le vienen echando competencia al chile de árbol. De hecho, creo que es chilea de árbol. Bueno. Son chile de árbol, pero un poquito más chiquito, pienso. Esto nos encanta. Perfecta para otra salsa de molcajete. Pero bueno, vamos a dejar descansar el molcajete y vamos a ocupar nuestras muelas. Y esta salsita me encanta. Este, pues ahí en un huevo, en lo que sea, ¿no? Este se lo compré a Dari, a mi papá, porque le encanta el agua de coco. Y este me lo compré yo porque me encanta nada como el hervido. Pero este también está bueno. Me compré un curry, a ver qué tal me sale esta marca. Nunca lo he comido. Bueno, el curry sí lo he comido, pero esta marca no. Así que espero que esté buena. Le compré estos al chino. Son unos barquillos con... rellenos de chocolate. Qué sé yo. Vamos a probarlos, a ver qué. Qué tal están. A ver, de una vez. Vamos a darle materiale a uno para más que nada, a ver qué. Bueno, más estoy bien adiestrada con una mano, ¿eh? Vamos a probar. ¡Órale! Pues no se ven tan antojables como los de la foto, pero... Ven, ven, vamos a probar, a ver qué tal están. ¿Saben a qué sabe? Como a Tim Larín. Así me supo. Está rico. Lo he mojado en un cafecito con leche en de saber más bueno. La próxima vez que los vea, los vuelvo a comprar. Aquí tenemos un poco de okra. Eso se lo compré a mi mamá para que se haga su licuadito verde. Luego compré estas galletas de arroz para el bombón de café con leche que le encantan. Esas se las compré a mi esposo. Pues hay unas como bolitas de pan que mi esposo dice que le encantaban en la sopa. Y pues me las imaginé para él, a ver si le gustan. ¡Ternura! Estos ya las conocen ustedes, son muy populares. Se las compré al chino. Y este, y me compré uno de estos que es un kimchi. Que este, pues ahí para un huevo. Yo todo lo acompaño con un huevo, ¿no? A ver con qué. Y esas fueron mis compras. Ah, y mi bolsa de arroz. Que no puede faltar. Miren nomás. Mi favorito, Yasmin. ¿Ya? Dile sola, chino. Dile sola. Eso. Es que tú sí, ¿verdad? Ay, chino, qué lindo. Estás pero guapísimo, papá. Ya tienes mucho admirador. Ay, no, amigos. Estas saben regachas. Saben bien gachas. Me cae que sí. No, no están buenas. No las compren. No, no.